Desde el sábado, mucha gente me está pidiendo que hable sobre el tema de la chica que fue asesinada por su ex pareja y que luego este se suicidó. Chantal, creo que se llama Chantal. Creo que Chantal representa a miles de mujeres en este momento que cada día viven en una angustia y un miedo crónico. La violencia sigue estando, no tan solo en República Dominicana, en muchos países. Y seguimos normalizándola y seguimos, lamentablemente, viendo las cosas como que se lo buscó, que habrá hecho, porque lo hizo, que el Ministerio Público. Miren, con buscar nosotros culpables no vamos a resucitar a esta muchacha. Y claro, el país completo se movió porque era una figura pública, ella era una chica conocida en redes sociales, trabajaba para varios medios, era una chica de 25 años, es jovencita, y yo sé que eso impacta. Pero ella me hizo pensar en todas las mujeres que en este momento están luchando por su vida. Y con esto, quiero que entiendan que muchas todavía no se han percatado de que pueden ser asesinadas, porque ese es el tema muchas veces dentro de lo que es el síndrome de la mujer maltratada. La mujer minimiza lo que el hombre dice, la mujer no lo cree capaz, la mujer entiende que es un ataque de celos y que de ahí no va a pasar, que esa amenaza de ahí no va a pasar. Y lamentablemente, con el caso de Chantal nos seguimos dando cuenta de que sí, de que puede pasar, de que en un momento la persona pierda la coherencia y simplemente le dé muerte a ese objeto, porque así es como lo ven en el momento. Estos no son muestras de amor, el que ama no maltrata. Y yo sé que muchas mujeres, porque yo les contesto a miles, por DM, por correo, que se me acercan, nosotros las mujeres muchas veces vemos como la posesión como una forma de amar. Ay, si me quiere, porque él me cela. Ay, él se me apareció como una grúa. Ese hombre está en mí, ese hombre me quiere. El que te quiere no va a querer controlarte. El que te quiere no te va a cortar tus alas. El que te quiere de ahí bonito, no es cierto que te va a hacer daño ni te va a amenazar. Que duele una ruptura, muchísimo. Que puede venir, como yo he dicho, el síndrome del pataleo, que es el despecho, y uno pensar quizás en que la otra persona no merece ser feliz. Pero de ahí a que usted cometa un hecho, es diferente. Quiero también mencionar al papá, que mucha gente lo ha crucificado porque el papá, Rocío, dijo en unas declaraciones, aquí mismo a este canal CDN, dijo que él mismo le había pedido a la hija que retirara la orden de alejamiento. Mucha gente lo ha satanizado. Señores, cuando se vive la ruptura en una dinámica de violencia, casi siempre el agresor viene como un manso corderito donde la familia. A dar grito, a pedir cacao, a jurar y perjurar. Es decir, lo más lógico, lo que uno más ve en consulta, porque eso también lo vemos nosotros los psicólogos que trabajamos pareja, que el hombre agresor, cuando se da la ruptura, viene a consulta, dice que va a cambiar, se bautiza a cualquier religión, comienza a buscar de los amigos de la mujer. ¿Para qué? Para dar pena. Para que esa misma gente se triangulice y vaya donde la víctima y le diga, ay no, pero tú tienes que volver con él, ese hombre es bueno, ese hombre te quiere, ese hombre está flaco y mira de baratao desde que ustedes se dejaron. Fíjate que él dice, él me engañó a mí, el papá dice, él me engañó a mí. ¿Por qué lo engañó? Porque él le prometió que iba a dejar tranquila a su hija. Entonces, no señalemos, porque cualquier mujer que esté cerca de ti, o tú misma, puedes estar viviendo violencia. Y como nunca te han dado un mal golpe, tú crees que no es violencia. Porque tú entiendes que coartar es una forma de amar, controlar es una forma de amar. Y no, el que te ama, jamás te va a hacer daño. No, jamás, ni con sus palabras, ni con sus hechos. Que esto que ocurrió el sábado, nos haga reflexionar, porque yo no tan solo pensé en Chantal, yo pensé en todas las mujeres que ya han fallecido, y aquellas, Rocío, que se levantan, o mira, con unos pálpitos, porque saben, hay muchas de ellas, saben que su vida corre a peligro. El Ministerio Público, yo sé que está haciendo una buena labor, porque yo lo sé, yo sé, pero no es suficiente. No es suficiente, y debería del Estado, el presidente, invertir más dinero para que en la Fiscalía existan más profesionales de la conducta, para que existan más lugares donde la mujer se pueda refugiar. Porque el tema es que muchas veces esas mujeres no cuentan ni siquiera con su familia. Familia.